¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! Yo sé que de su cuerpo y su sonrisa tú te enamoraste Deja de llorar por ese amor que está prohibido Deja de sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarla y aún quieres amarla Tú debes ser feliz quizás por otro amor No puedes olvidarla y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir a tu pobre corazón Desde Argentina Monza Ferrer ¡Y la web hasta! Amigo mío deja de llorar de desolvidarte Yo sé que de su cuerpo y su sonrisa tú te enamoraste Deja de llorar por ese amor que está prohibido Deja de sufrir por un querer que está perdido No puedes olvidarla y aún quieres amarla Tú debes ser feliz quizás por otro amor No puedes olvidarla y aún quieres amarla Ya no hagas más sufrir a tu pobre corazón Así baila la chica más sensual del baile Con producciones previas Con producciones previas De sabor impresionante Grupo los de pobres